Varias familias del Centro del Valle se vieron beneficiadas con la firma de acuerdos que promoverán proyectos productivos en el predio La Camila, ubicado en la vereda Los Chancos, jurisdicción del municipio de San Pedro, en el centro del Valle. Las familias restituidas y con proyectos productivos ocuparán un predio de 110 hectáreas por valor de 8.983 millones de pesos, que les fueron incautados y objeto de extinción de dominio a un hombre conocido como el hombre del overall. Estamos haciendo presencia hoy en La Camila, en el municipio de San Pedro, en el Valle del Cauca, porque aquí estamos haciendo efectiva la restitución de tierras con proyectos productivos. Esto que era un predio de extinción de dominio de narcotráfico, finalmente sirve para reparar a víctimas que fueron objeto de despojo y abandono de sus predios. Ellos han sido compensados, les han dado unas parcelas de en promedio de 3 hectáreas en este predio, también ubicado entre Hugo y Tuluá, y van a implementar proyectos productivos en ají. Y la compañía de Hugo Restrepo y compañía S.A. va a comprar la materia prima, ese ají, en sus distintas variedades. Y es que los proyectos productivos estarán ubicados en el predio La Camila de la vereda Los Chancos, en jurisdicción del municipio de San Pedro, en el centro del Palle. Digamos que hay una serie de medidas que se articulan unas con otras. Una cosa es la restitución material, otra cosa son las compensaciones en predios equivalentes, y finalmente compensaciones en dinero. Pero hay medidas complementarias, soluciones de vivienda, por ejemplo. Allí, esta es una materia que no ejecuta directamente la unidad de restitución, sino que se articula con los programas de vivienda rural, del Ministerio de Agricultura, del Banco Agrario, a partir del año entrante con el Ministerio de Vivienda, y allí puede haber algún tipo de demoras. Yo entiendo los cuestionamientos y las críticas que puede haber de parte de los beneficiarios en restitución, de que no se está dando un goce efectivo a los derechos en materia de restitución. Una de las empresas que apoyará a estas familias desplazadas, a través de la modalidad de agricultura por contrato, es Hugo Restrepo y Compañía, la cual les comprará la principal producción de ají para convertirla en salsa y exportarla a los Estados Unidos. El beneficio con las familias es que, digamos, una de las problemáticas en la agricultura colombiana es que la mayoría de los productores siempre están en producción de cultivos, pero no tienen una seguridad en el precio de su cosecha. Nosotros lo que ofrecemos en este momento es un contrato de compra-venta de cosecha futura, eso quiere decir que el agricultor, una vez firma el contrato, tiene garantizado el precio de compra de su producto. Entonces, el agricultor ya se despreocupa un poco de esa incomodidad que siempre le representa no tener un precio seguro en sus cosechas. En estas tierras, otras víctimas se dedicarán a cultivar ají tabasco y frutas como banano, cuya producción se la va a comprar a empresas como Postobón, para su planta de jugos hit que tiene en Tuluá. ¡Gracias!